¡Hola! Bienvenidos a Marzo en Cinex, aquí estamos de nuevo con las noticias del mes en nuestras salas. Ponte cómodo, que te voy a contar lo que te traemos. Eso sí, me van a disculpar si como mientras hablamos, pero es que me acaba de llegar este tubito de felicidad. Unos Obomaltina, es irresistible, es deliciosa, a todos nos gusta. Si quieres ganarte un display con 24 de estas delicias, solo tienes que meterte en Instagram, arroba, obomaltina, piso B, seguir las instrucciones del concurso y participar. Bueno, a lo que vinimos. Este mes llega a la gran pantalla un clásico de Disney. Una adaptación de La Bella y la Bestia que vas a poder disfrutar en todas nuestras salas 3D. Y está protagonizada por la bella Emma Watson. Si eres fanático de Wolverine, como yo, tienes que saber que Hugh Jackman se despide de su personaje después de 17 años haciéndolo. Estamos tristes, estamos nostálgicos. Ven y tripeate Logan, una de las mejores películas de superhéroes de Marvel en nuestras salas 4DX. Pendiente de nuestras redes sociales, que vamos a estar rifando unas entraditas. Por cierto, Jamie Dornan, sí, el mismo pana de 50 sombras, nos muestra una faceta totalmente distinta en su nueva película Operación Anthropoid. Además, en 1996, Danny Boyle estrenó su película Transpotting. Y 20 años después, sí señores, llevamos 20 años esperando este momento, llega a las salas de Cinex. Transpotting 2. La vida en el abismo. Impelable. Esto va con contigo, contigo, contigo y contigo. Para que siempre estés en lo que está pasando. Y es que Cinexperience nos trae par de expertos en un pack de actualización digital, marketing y creatividad que se las trae. Y como nos gusta repetir lo bueno, volvemos con Social Movie. Formato único y exclusivo de Cinex en el que está permitido sacar el celular. Te conectas al Wi-Fi y escribes lo que quieras en la pantalla grande. Y el 31 de marzo no te pierdas íntimo Cinex, pa' que te vengas a echar un pasito con Nelson Arrieta y Benavides. Recuerda que es para pocas personas, así que apúrate y reserva ya. Te lo pongo así de fácil. Tenemos buenas películas, salas 3D, salas 4DX, concursos, Cinex Chef, Social Movie, Cinexperience, íntimos. Ni hablar de estas cotufas, así que no hay pa' dónde agarrar. Afílate a Cinexclusivo para que tengas beneficios adicionales. Porque el que sabe, sabe. Nos vemos en abril. ¡Suscríbete al canal!